Esta vez vamos a hacer la cabina por dentro, vamos a despellejarla. Sí, vamos a desmontar el cañoncito entero. Vamos, casi que nos hubiera salido mejor construirlo desde cero. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Aquí estamos con el camioncito, seguimos de trabajo. Esta vez vamos a hacer la cabina por dentro. Vamos a despellejarla, a quitarle todos los recubrimientos que tiene por dentro, que tiene una chapa de madera, el suelo de lana de roca. Y también los asientos los vamos a sacar también, para tapizarlos. Así que, ¡vamos Lio! Una de las cosas que más nos habéis dicho, es que arreglemos el parachoque delantero. No creáis que no teníamos ganas, pero ahora, por fin, es su momento. Como veis, el paragolpe está atornillado al chasis mediante varios tornillos tuerca. Y lo más probable es que no lo hayan quitado desde que se fabricó, vamos, hace ya 45 años. Así que echamos afloja todo para poder desatornillarlo. Si no, no hay manera, ¿eh? Nosotros hemos probado varios afloja todos de estos, pero hay algunos mejores y otros peores. Para nosotros, ¿vale? El que mejor nos ha ido es el WD-40, ¿vale? Os dejamos más info del producto bajo el video. Así que, como dice Vito, ¡al lío! Como los tornillos estaban muy duros, pues Vito, además de la llave fija, usó la carraca. Y mirad cómo están los tornillos, ¿eh? Están totalmente oxidados. Más adelante os mostraremos un video con una técnica para recuperar piezas oxidadas. ¡Hala! Mira el cañoncito sin parashoc y parece que le falta la sonrisa. Y la matrícula, ¡buah! Y bueno, ahora le toca su turno a la calandra, ¿no? Que bueno, estamos ahí mirando para comarla, pero en verdad es una locura, así que bueno, la pintaremos. Y mirad, ahora parece que no tiene ni nariz. Y mirad, ahora parece que no tiene ni nariz. Estos silenblocks absorben las vibraciones y como veis no están en muy buen estado. Y como no, es el WD-40 para aflojar los tornillos oxidados. Como veis, la lluvia no nos para. El tener un lugar cerrado para hacer estas cosas es una auténtica maravilla. Y bueno, como veis, los peldaños pues han cogido muchísimo óxido porque claro, de subir y bajar se va quedando ahí todo el barro, el aguilla. Y arreglar esto va a tener bastante trabajo, así que probablemente lo hagamos en acero inoxidable. Y nada, aquí están todas las piezas que hemos quitado. Ya está el cañoncito medio desnudo, ¿eh? Aunque ahora le toca el interior. Tina, tú también te vas a sacar el cañoncito de camión. ¿Eh? Y la tina. Bueno, aquí vemos cómo están los asientos. Y vamos a quitar todo el recubrimiento del suelo. Aquí hay plana de roca, talla tapurío. Toda esa pared negra, eso es una chapa de madera fina. Y aquí hay un trabajillo. El techo ya lo hemos quitado. Lo quitamos hace ya el verano pasado, que lo quitó la rancha. ¿Qué está haciendo? Quitando. El techo que está roto. ¡Buah! Tengo que poner la rafa porque aquí cae un polvo que no vea. No hay que tirar mucho, ¿eh? Es fácil. No hay que hacer mucho. Yo veo con el polvillo ese. Y ya, vamos a quitar todos los asientos. Aquí tengo ya la carraca preparada. Mira los sillones. Vamos, estamos ahí pidiendo presupuesto porque hay que restaurarlo por completo. Ya os mantendremos al tanto. Bueno, aquí ya lo que me queda es quitar estos paneles. Que son con tornillos planos. Y nada. Al lío otra vez. Ya va quedando menos. Bueno, aquí me queda un poco estancado porque estoy intentando quitar la luna. Esta es una luna calzada. He visto un vídeo y le va metiendo el destornillador. Pero yo le voy metiendo palitos. Y se van quedando en el canto del cristal. A ver si lo puedo ir sacando. Bueno, pues esto ya está quitado. Y nada, hemos quitado esta goma del cristal. Está buena. Y nada, vamos a seguir quitando este panel. Ya, pues tenía lana de roca detrás del panel. Pero esto tiene más batería y coge mucho olor de los tiempos. Aquí nosotros le pondremos un aislante para ruido. Y esto no sé si lo aprovecharemos. Si lo forramos o lo dejamos. Ya veremos. Voy quitando ya suelo. Ya toca. Y ahora tocaba las puertas. Sí, vamos a desmontar el camioncito entero. Vamos, casi que nos hubiera salido mejor construirlo desde cero. Otro apartamento. Como veis estos son los tres colores que ha tenido el camioncito, primero el turquesa verde, luego el amarillo florecente y por último el blanco. Y ahora nos toca a nosotros decidir de qué color o de qué colores pues vamos a pintarlo nosotros. Bueno y así es como dejamos el camioncito, como veis vamos a repararlo por completo y bueno lo dejaremos como recién salido de fábrica o probablemente mejor aún. Tenemos que hacer un montón de cositas que os las vamos a ir contando poco a poco semana a semana. Si os ha gustado este vídeo y estás impacientes por que llegue el próximo podéis uniros, ya hemos activado el botón unirse y ahí tenéis distintas recompensas por apoyar el canal como por ejemplo ver los vídeos antes de tiempo, por participar en directos, muchas cositas que seguramente os interese. Así que nada, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.